¡Suscríbete al canal! Cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. ¡Hay falta, pero la deja seguir! Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. ¡Ahí pasa la pelota! Se le fue la oportunidad, ahora es sac de arco. Silvio Romero. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Han cometido la falta! ¡Se viene el tiro libre! ¡Ha llegado bien al juego del contrario! ¡Andrés Felipe Roa! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! ¡Se dieron la boncha! Silvio Romero. ¡Y ahí está! ¡Le dicen bye bye! ¡Chau! ¡A la pelota! Pepe Sanz. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. ¡La perdieron! ¡Le regalaron la banda y corre con tranquilidad! ¡Le roba la pelota al rival! ¡Muy bien por la defensa! ¡Ahí se viene y si se anima no clava! ¡Clava! ¡Clava! Igualados en el marcador por ahora. Están buscando ese espacio que se abra. ¡Gol! ¡Golazo ya no más a las cuentas de este goleador! Y no te olvides que en el último partido marcó dos. ¡Gol! Por favor, señores. ¡Qué centro! Por eso lo vamos a repetir. Hermano, la verdad que la recepción ha sido magistral. Fíjate cómo se perfila el jugador. Se acomoda, le mete de volea. Y cuando salió la pelota, ya estaba festejando. Y es que seguimos con el partido 1-0. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival! Se les acaba de escapar la pelota. ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡La bocha que busca la hocha! ¡Ay, Orsay! Pero a Pina. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Hablar de Independiente es hablar de ese reinado de copas a nivel continental, ¿no, Mario? La verdad es que Independiente tuvo una época envidiada por muchos otros equipos. Porque no en vano le llamaban el rey de copas. ¡Esta puede ser buena! Absurda pérdida de pelota. ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Lucas Romero! ¡Silvio Romero! ¡Andrés Felipe Roa! ¡Se les ha ido el balón! ¡No le va a quedar mucho este partido! ¡Le suman un minuto apenas! ¡Ojo al camino y avanza! ¡Apenas uno a cero el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. ¡Hombre! Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Silvio Romero. ¡González! ¡Ahí se viene! ¡No lo va a tener! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Se ha cruzado y tapa! ¡A ver si lo empatan desde el córner! ¡Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar! ¡Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina! ¡Se va a escapar por la línea de Cal! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Y la pelota amarito le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡El juego que se abre para encontrar espacios por adentro! ¡Mirá eso! ¡Atento que puede ser! ¡Esto va el gol! ¡Gol! ¡Vuelve a repetir! ¡Tiladoblante! Y no nos podemos olvidar de lo que pasó en el partido anterior. Marcó dos. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo. A todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado. Hasta para su propio arco, pero por arriba el travesario. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Hermosa asistencia y peligro! Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. ¡A continuación el lateral! ¡A continuación el lateral! ¡Martínez! Silvio Romero. ¡Enamorando con su fútbol! ¡No falla un pase! ¡González! ¡Hace bien la defensa frustrando el ataque! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Lautaro Acosta! A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. ¡Corta bien esa pelota! ¡Pérez! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Buen disparo! ¡Rechace sin juego! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Esta puede ser buena! ¡Regalado el balón! Nuevamente una pelota al compañero. ¡No regala una! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Bueno ese corto defensivo! ¡Fabricio Bustos! ¡González! ¡Acaba de desperdiciar una gran ocasión! Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. ¡Se han jugado ya 38 del segundo tiempo! ¡Lautaro Acosta! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Se enredaron los del fondo! ¡Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo! ¡El peligro se esfuma! ¡Silvio Romero! ¡González! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Gol! ¡Pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor marita! ¡No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña! Señores vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. El partido por ahora 2 a 1. ¡González! Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques es una muestra de un juego en equipo. ¡Qué pelotita le han metido! Ahí está el pitazo final. Vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado. La verdad que no estuvieron en la altura del partido. No fue una actuación desastrosa pero yo creo que la gente esperaba un poquito más de este equipo. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.